Número uno, por favor, dama, a la cuenta, a la cuenta de tres, rogamos a los señores jurados, por favor, a la cuenta de tres, las damas, los varones se valoran ahora, solamente los varones. Uno, dos, y tres, siete, seis, seis, y seis, gracias, concursante número uno, concursante número dos, evaluan los varones, a la cuenta de tres, uno, dos, y tres, seis, seis, siete, y siete, gracias, concursante número dos, concursante número tres. Tres, concursante número tres, concursante número tres, notas, estimados varones, a la cuenta de tres, uno, dos, y tres, seis, seis, siete, y siete, gracias, concursante número tres. Concursante número tres, concursante número cuatro, concursante número cuatro, ahí nomás, notas, a la cuenta de tres, estimados varones, uno, dos, y tres. Gracias, concursante número tres, seis, 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 y seis, gracias, concursante número cuatro, concursante número cinco, por favor. Concursante número cinco. Notas a la cuenta de tres, estimados varones, uno, dos, y tres, seis, 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 y seis, gracias, concursante número cinco. Concursante número seis, concursante número seis, ahí nomás, a la cuenta de tres, estimados varones, uno, dos, y tres, siete, 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 y siete, gracias, concursante número seis. Invitamos a todas las damas, concursante número uno, dos, a la última pasada por pasarela, por favor. Ellas son las Miss Figuritas. Es el aplauso para las Miss Figuritas del Verano Carabeño 2016, gracias, estimadas damas, al merecido descanso, gracias. A cada uno de ustedes, junto a Casino Sol y todos los...